hola 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 amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos acá pues no con esta con estas gallinitas muy bonitas hoy vamos a hablar un poco sobre las gallinas zebritz no nuestras gallinas zebritz que realmente son una locura una preciosidad tenerlos en casa ustedes bien saben estamos en el gallinero donde tenemos las aves ornamentales como tal y les quiero decir una novedad antes de empezar con este vídeo antes de mostrarle a todos los zebritz que tenemos por acá les quiero comentar amigos que ya el día lunes vamos a recoger nuestra jaula el lunes en la tarde vamos a estar recogiendo nuestra jaula amigos una jaula que hemos mandado a construir una jaula muy bonita una jaula bien amplia que nos está saliendo más de 50 dólares no una jaula que nos está costando más de 50 dólares más o menos no inclusive más casi más de 70 dólares un poquito 70 60 dólares más o menos una jaula de dos pisos muy bonito que ya lo vamos a ubicar por alguna parte por algún espacio de acá no ya ustedes lo van a estar viendo el día lunes hoy día teníamos planeado recogerlo sólo que hoy es sábado entonces como tal no han trabajado hasta la tarde entonces el lunes y o si nos va a entregar ya listo la jaulita y ahí ustedes los van a estar viendo no en esa jaula es donde van a estar las gallinas de gestes vamos a meter algunas gallinas más en esa jaulita entonces amigos siendo así pues acá estamos con las gallinitas bonitas con las gallinas muy preciosas no ahorita estamos con los zebritz los zebritz ahorita como tal lo hemos liberado un rato para que el gallito lo logre pisar no ustedes saben ustedes tienen que tener en cuenta que el gallito de todos modos se le tiene que mantener libre se le tiene que mantener este un espacio abierto para que para que pueda pues pisar al gallito no ahorita la próxima gallina que está a romper postura zebritz es esta gallina porque ahorita está cacareando amigos está cacareando bastante y miren por acá también ya están algunas zebritz que se van a meter a su casita para que duerman entonces los zebritz son muy bonitos amigos más que todo este tipo de aves son bueno para decorar la casa son para decorar tu gallinero y escuchen como cacarea su forma de cacareo de ellas es muy diferente a las gallinas tradicionales es muy despacio es muy suave en cambio las gallinas grandes ustedes saben ustedes conocen las gallinas grandes y si son bien toscos su forma de cacareo es diferente en cambio de ellas es un poquito más suave es un poquito más bonito ahorita vamos a agarrar también al gallo para darle una pastillita para prevenir enfermedades entonces ahorita vamos a agarrar al gallo ahí mientras está comiendo vamos a decir a la luz a que lo agarre y de todos modos ya luego vamos a estar también a todas las gallinas vacunándolo de igual manera amigos les quiero mostrar algunos huevitos de las gallinas zebritz ya que estamos con los zebritz para todos les pongo en contexto tenemos un lote completo de zebritz uno dos tres cuatro hembritas zebritz color plata y su gallito no lote completado igual que los bramas que tenemos por acá un lote completado un gallo y cuatro gallinas bramas perdiz dorado entonces amigos sólo que los zebritz no ponen huevos todos en cambio los bramas ya ponen huevos todas las gallinas pero los zebritz recién son tiernitos los zebritz son tiernitos recién están este por poner y ahorita este como tal una nada más una de las zebritz una de las zebritz es la que pone huevo no y es esta zebritz que tiene la cresta un poquito más grande miren miren ahí se ve un poquito mejor no y cuál es el huevo de las zebritz amigos miren ve acá tenemos dos huevos de las zebritz miren uno dos huevos de la gallina zebritz de esa gallina que ha roto postura y como tal los demás huevos son de brama perdiz dorado brama armiñado brama salmón brama no este es araucana y este es gallina criolla como mejorada con gallo y con gallo brama no entonces como ustedes están viendo ya los zebritz también ya ponen huevo pero sólo pone una gallinita zebritz no las otras lo más probable que le doy un mes para que rompa postura amigos le doy un mes para que rompa postura le doy un mes para que en los zebritz puedan estar este para que puedan poner no pero el día que ya ponga este todas las zebritz pongan huevos va a ser muy bonito porque vamos a tener huevos fértiles para la venta para todo el perú y así mismo también vamos a sacar crías no lo que nosotros también queremos es sacar crías amigos lo que nosotros queremos es sacar crías lo que nosotros queremos es también aumentar lotes no porque más adelante nuestra finalidad es pues tener este en grandes variedades entonces por acá se nos acaba de meter en el se nos acaba de meter un zebritz miren en el sector de los bramas se nos acaba de meter un zebritz dicho y hecho y miren son tamaño de palomitas amigos le vamos a ver vamos a ver si ha comido no ha comido esta zebritz esta no ha comido mucho está queriendo volar no pero miren una zebritz muy bonita ahorita ya le vamos a terminar le vamos a alimentar a todas muy bonita miren preciosidad pura es una zebritz muy simpática muy linda miren esta de acá también ya quiere que el gallito le pise pero como tal ya pronto va a romper postura amigos le doy un poquito de tiempo le doy 15 días y va a romper postura porque estaba cacareando hace ratos y cuando se le toca se sienta para que el gallito le pise no entonces ya muy pronto el otro gallito va a estar de pisador por ahí y va a ser muy bonito no entonces amigos miren esta de acá ya está inclusive tal vez menos antes podría llegar a poner huevo no sería muy bonito de todos modos el día que ponga huevo le voy a estar contando les voy a estar avisando así que miren ahí está la zebritz tranquila ya domesticada vamos a darle un poquito de maíz partido a ver si quiere a ver si quiere o no quiere nos rechaza o no nos rechaza no quiere amigos nos rechaza a la zebritz su maízito partido de todos modos ya vamos a tener que encerrar amigos a los zebritz tanto a su gallito a sus cuatro gallinitas y pues la única gallina la solitaria porque como tal es la única que tenemos de ese color no más adelante también nuestra meta es comprar unas cuatro unas tres gallinitas más para que haya igualito que esto un lote prácticamente no un gallito y tres gallinas más entonces la dorada también ya amigos va a poner este pronto huevo porque ella también ya es más o menos del vuelo de la otra gallina que ya pone huevo de la zebritz entonces ahorita si ustedes se dan cuenta ya está empezando a hacer de noche entonces ahorita ya vamos a vamos a darle pastilla le vamos a dar una pastilla al gallito el gallito lo que a veces me preocupa un poquito porque el gallito ha llegado último entonces el gallito recién hace 15 días que nos han enviado de lima entonces el cambio de lima a guanduco ha sido drástico amigos acá en guanduco había días donde llovía seguiditos estaba horrible y de todos modos tenemos que estar acá no tenemos que estar cuidándolo haciendo que no se enferme porque una vez que se enferme amigos puede llegar a contagiar a todas las aves y nos pueden ir al otro mundo recuerden que este tipo de gallinas este tipo de aves son aves ornamentales y son más débiles como tal no son como las gallinas criollas que las gallinas criollas son todo terreno amigos que aguantan todo te aguantan todo así llueva si truene que aguanta mientras que tengas un gallinero bien hecho y acá por más que tengas un bien gallinero hecho si llueve hace demasiado frío va a ser un poquito más complicado por el mismo hecho de que las gallinitas son más débiles y se van a llegar a enfermar no siendo así amigos ya con eso yo me estaría despidiendo nosotros nos estaríamos viendo más tarde entonces ese es el vídeo de hoy acá en el gallinero el día lunes ya saben tendremos una nueva jaula para meter a los moteados y a la raza esteregger chau chau